¡We are going on! ¡We are going on! Marcelo Bielsa tiene a toda la ciudad de Leeds literalmente vuelta loca. Y no es para menos, pues el estratega argentino consiguió que el histórico club inglés regresara a la Premier League después de 16 temporadas en la segunda división inglesa. Tal es la magnitud de lo conseguido por el loco, que el ayuntamiento de Leeds ha decidido darle una calle con su propio nombre. La vía que conecta el Commercial Street con el centro comercial Trinity Leeds ahora llevará el nombre Marcelo Bielsa's Way. El último romántico del fútbol, como también es conocido Bielsa, llegó a Leeds en 2018 y le cambió por completo la mentalidad al equipo, quien tan solo dos años con el club, logró lo que una larga lista de 22 entrenadores previos a él no pudo conseguir, volver al máximo circuito y devolverle la alegría a toda una ciudad. La próxima semana comenzarán a cambiar las placas con el nuevo nombre de esta calle, que servirá como un constante recordatorio de los buenos momentos que Marcelo Bielsa le ha dado a esta ciudad del norte de Inglaterra. Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.